¡Hola chicos! Para quien no me conozca, mi nombre es Noemi y este es mi canal de Youtube Hoy os traigo un vídeo que os prometí hace tiempo, pero como sabéis, son los que me seguís en mi canal de blog diarios que en la cajita de información os lo dejo por si no me seguís todavía y si os apetece, pues no sé, ver cómo llevamos la vida aquí en Estados Unidos y todas esas cosas nosotros hacemos blog diarios y tenemos un canal aparte y esas cosas y nada, en la cajita de información os lo dejo y como sabéis, en dos días nos mudamos de casa y he comprado varias cosas, varias, varias, muchas cosas para la casa nueva y como lo suelo decir en el canal de blog y tal, me decís pues haz un vídeo enseñándolo todo, no sé qué, en tu canal Lifestyle y tal así que aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo y os voy a enseñar las cosillas que he ido comprando que son pocas porque ya teníamos muchas cosas aquí en el apartamento pero bueno, así lo veis, así lo veis primero os voy a enseñar las compritas que hemos comprado en Hongwood y bueno, pues hemos comprado... me gusta esa tienda porque tiene mucho clearance y cositas así más baratas de lo normal entonces pues mola, mola comprar cosas así baratillas, baratillas en fin, os voy a enseñar estas toallitas que he comprado, son unas toallas como de mano chiquititas pero vienen así como en... me parece que es así, sí vienen así ya como con el lacito y empaquetadas y esto es de adorno, los vamos a poner de adorno, la hemos comprado para eso ¿por qué compramos esta bandeja? a ver, os lo voy a enseñar compramos esta bandejita que es para el baño y las toallitas estas van aquí, así puestas van así puestas y también compramos una vela, esta velita, a ver si enfoca... ¿eh? que es súper bonita, perdonad que se reflejan los focos aquí en el cristal pero esto es para ponerlo así y así va a ir en el baño, en nuestro baño de matrimonio y os voy a decir lo que nos ha costado, la vela nos ha costado 9,90, estaba 18 dólares y ha costado 9,90 y la verdad que está... oh, huele limpio, huele súper bien, madre mía y es 60 horas de olor, tiene, está bastante bien, bastante bien y huele súper bien, pero vamos que yo no la voy a encender, que es básicamente porque me gustó el diseño y para tener el adorno y como pegaba con el baño después las toallitas estas costaron 7,90 y valían 13 pero vamos que esto es así, el postureo total, esto va así en el baño y ya está, que no se va a abrir ni nada y después la bandecita esta, que es monísima, o sea, a mí es que me encanta ¿veis? que es como maderita costaba 25 dólares costaba 25 dólares y a nosotros nos costó 14,99 es súper mona, súper bonita, vamos, me encanta así que esto es para el baño, también para el baño, pero para el baño que tenemos abajo tenemos tres baños, tenemos uno abajo, en la planta de abajo o arriba tenemos uno que es para las tres habitaciones que hay y luego otro aparte para nosotros, para nuestra habitación de matrimonio y está dentro de la habitación y entonces para el cuarto de baño de abajo he comprado esto, que es para meter el papel el rollo de papel higiénico, pero es que me encanta para no tener el papel de repuesto, para cuando se gaste y todo eso pues dejarlo aquí metido, un papel de repuesto y siempre pues no tienes que andar pidiendo papel oye, que se ha acabado el papel y esas cosas aquí metidito y es súper bonito, pero vamos, que me gustó por el diseño y eso, para ponerlo encima del váter queda súper bonito con los pajaritos aquí, esto aquí, así, esto colgando y no se, mola mucho, mola mucho y esto, esto valía 14,90 y ha costado 9,90 vamos ganda total ganda total y esto no, esto no es del Hongwu esto es de Kirlan en Kirlan compramos esto compré también estos ambientadores no sé si se ven bien pero son como como de spray del océano o algo así como lora, océano o algo así y y bueno, valen para muchas cosas valen para los baños pone para la aspiradora para el cubo de basura para los closet para los armarios para el coche para los gif para los regalos así que metes metes que huela bien pero yo lo he comprado para los vestidores para los armarios empotrados para dejarlo ahí dentro y que huela bien porque ahora como la casa es nueva huele todavía a pues la casa que está como a pintura esto, lo otro entonces para que los armarios huelan bien así a limpito y eso pues he comprado estos uno para cada habitación bueno, para cada habitación que va a estar utilizada así que he comprado estos tres y también en la misma tienda compramos a ver qué lo voy a hacer uy, ahí se me cae compramos este reloj para la cocina eh miren qué monería es gigante y el reloj valía uy, no lo sé cuánto valía 30 y algo, ¿no? sí valía 29,99 estaba rebajado a 19,99 pero luego ya tenía un remate final por el Black Friday de de 16,98 por el Black Friday hay muchas cosas que hemos comprado por eso también que estaban más baratas por eso también en la misma tienda compramos esta alfombra del baño a ver si la podéis ver es una alfombra para el baño y la es que es el tacto el tacto es lo que mola que es así como súper súper blandita y Fran la vio y le encantó hace ya un mes y dijo la tenemos que comprar y el otro día aprovechando que estaba el descuento pues la cogimos y nos costó pues en verdad valía o sea no sé dónde poner el precio porque me parece estaba como a 30 y algo luego la habían rebajado a 22,90 pero tiene una tenía una mancha aquí mirad no sé si se ve aquí ¿veis? tenía una mancha una mancha ahí de que había caído al suelo y se había manchado y era la última que le quedaban entonces yo les dije bueno pues nos podéis hacer si nos la llevamos nos podéis hacer un descuento y nos hicieron como no sé nos costó nos quitaron casi la mitad un 40 o algo así de descuento así que nos quedó la alfombrilla en 12 dólares una cosa así o sea súper barata y es buena ¿sabes? es así super blandita así que esto también es para el baño y es de Kirland también de la misma tienda después ay se me ha olvidado enseñaros en Hongwood que también compramos esto que es para yo en la casa voy a poner una zona en la cocina para el café y todas esas cosas así con la cafetera los vasitos y todo eso y me apetecía tener algo algo así para la zona que identifica así como café algo así no sé pues me gustaba y entonces vi esta cestita que es súper mona y pues la cogí y no sé si el precio estaba 5,99 pero me parece que tenía algo de descuento o no no, esta no esta estaba 5,99 pero vamos que estaba bien de precio después también para la misma zona en el Walmart compré este cuadro que también pone coffee también para ponerlo ahí o colgado o puesto así como sobrepuesto en la pared o algo y creo que costó un dólar o dos dólares en el Walmart también compré para la cocina estos paños para poner los platos se ven así para escurrir los platos y estos pues la verdad que no sé cuánto costaron no sé si costaban 3 dólares o 3 con algo cada uno y aquí los uso mucho en la casa y no me iba a llevar el de aquí que ya estaba muy viejo y dije bueno pues voy a comprar nuevos y como la cocina es enorme con uno no me valía así que he cogido dos dos iguales después también para el fregadero en el Walmart cogí estas dos cacharritas que son como para que no se arañe el fregadero y son nada es plástico y esto se pone esto se pone en el fregadero abajo y cuando pues echar los platos y todo pues no se araña con esto así que cogí dos porque como tenemos dos como dos piletitas pues uno para cada pileta aunque son pequeñitos y la pileta es enorme igual no sé igual tengo que poner tengo que poner los dos juntos así o no lo sé no lo sé pero bueno de momento he cogido estos dos y estaban súper baratos también no sé el precio exacto pero a dos dólares no llegaba después también cogí este delantal en el Walmart también y es así como de flores no sé es súper bonito es súper bonito mirar ahí la foto y yo no tenía delantal aquí porque no había visto ninguno que me gustase y vi este el otro día y me gustó así que yo me cogí este delantal para mí y no sé si no llegó a cinco dólares cuatro con algo y Fran estuvo en San Diego hace poco y se cogió este delantal en una tienda en un restaurante así que venden cosas de pescado y cosas así y se cogió este delantal para él que está súper bonito también así con este dibujito ahí de Fishery y este se lo cogió y este sí le costó caro me parece que costó 18 dólares o algo así pero bueno le gustó y como para chicos no hay que muchos delantales en las tiendas pues le dije cógetelo porque además a él le encanta la cocina y ya sabéis los que no seguís en los blogs diarios que le encanta la cocina y bueno pues ahí ya tiene su delantal también ya tenemos los dos delantal después también en el Walmart compré esta colección de ambientadores de pino que como ya sabéis los que me conocéis ya que el olor a pino es como mi olor favorito bueno me gusta mucho la rabanda pero para la casa y sobre todo en navidad me encanta el olor a pino y estos son de edición de colección de estas de navidad y luego pasa la navidad es de colección de invierno y luego pasa ya el invierno y lo quitan y ya hasta el año siguiente no vuelvo a haber ambientadores de pino así que para la casa nueva como tengo aquí en la casa cuatro recambios de estos tengo dos de estos individuales y luego tengo uno que es doble pues he cogido estos y cogí con cuatro recambios para tener para diferentes habitaciones y para las dos plantas de la casa porque la casa es un poquito grande que también si queréis ver cómo es la casa os voy a dejar en la cajita de información el vídeo del tour de la casa que está sin amueblar ni nada pero así veis cómo es la casita por los que no la habéis visto todavía y nada pues eso necesitaba bastantes ambientadores para toda la casa y para que toda la casa huele igual no una planta huele a pino la otra huele a otro ambientador diferente pues todos iguales todos iguales que más que más ah bueno ya después hay también en ros compramos este peso pues porque siempre estoy diciendo que voy a comprar un peso un peso para pesarme pero los que siempre he visto en el supermercado y esos son los típicos blancos o grises que no me hacen mucha gracia y vimos este que es así como imitación a la madera y nos gustó porque queda bonito en el baño pues da como parece como adorno adornamos bien el baño así que así que hemos cogido lo cogimos y no sé no costó 14-15 dólares algo así es lo que nos costó ah mira aquí tengo el el precio eh digital 13,99 nos costó 13,99 muy barato muy barato y nada ahora voy a enseñaros lo que he comprado en el Ikea compramos estas toallas porque bueno pues para casa nueva toallas nuevas ¿no? para Fran y para mí nos hemos comprado estas toallas en tono gris hemos cogido las grandes y las de mano y eso y las del pelo todas a juego son del Ikea no me acuerdo la verdad cuánto costaban pero me parece que era pequeña era como 7 luego 10 y 13 o algo así iba según el tamaño nosotros la hemos cogido para nosotros en este color y para el Aya la hemos cogido en este para su baño que es súper bonito las que tiene ahora son rosas pero ella ya como que está un poco ya saturada del rosa así que le hemos cogido esta que es como en azul también así azul agua súper bonita y lo mismo pues la hemos cogido con la toalla pequeñita y todas esas cosas después no cogimos muchas cosas en el Ikea esta vez estoy pensando pensaba que había cogido más cola pero bueno cogimos un alargador para la casa porque eso siempre hace falta después para la cocina no mentira para la cocina no para el laundry para la sala de para la lavadora y la secadora es que no sé cómo se dice para no sé cómo se dice en español lo que viene siendo la sala de lavado la sala de donde lavas y esas cosas con la secadora y todo eso bueno pues cogimos esta alfombrita pues que me gustaba que de polvo Dios mío no sé si se apreció en la cámara pero ha salido aquí de polvo que vamos madre mía pues uy la leche pues para el laundry hemos cogido esa alfombrita porque nosotros tenemos aquí la cocina 2 y yo quería para la cocina también pero no había ninguna que me gustase aparte tenemos que volver al IKEA por más cosas y dijimos bueno pues cuando sepamos las medidas exactas y lo que entra porque vimos una alfombra que nos encantó en el IKEA para la cocina pero no sabíamos si nos iba a entrar de ancho porque nosotros en nuestra cocina tenemos una isleta en medio y entonces los rinconcitos de los lados no sabíamos exactamente la medida que iba a tener así que no las hemos cogido hasta que hasta que midamos y estemos ya allí viviendo ya sabremos qué poner en cada cosa y mejor tampoco hay muchas cosas que queríamos comprar pero eso decíamos bueno vamos a esperar a que estemos ya en la casa y saber las medidas y qué ponemos en cada cosa o qué nos va apeteciendo poner en cada sitio porque ahora nos apetece de todo pero igual una vez estemos en la casa no vemos la necesidad como de gastarnos el dinero en eso cogimos también alfobrillas del baño alfobrillas del baño una para cada baño ahí que no se diga que no se diga y yo estas cosas no me gusta comprar las buenas en plan la típica que te vale igual 30 dólares y que tal porque yo soy muy escrupulosa y esas cosas a mí me gusta cambiar cada dos por tres la alfombrilla esta la cachar cepillo este entonces estas como valen un dólar pues no te da esa pena de tirarlas pues coges y gestas tres veces a la basura a otro ¿me entendéis? y los otros pues ya te ha gastado una pasta grande y no me parece higiénico eso estar ahí tanto tiempo con eso puesto así que yo las cojo aunque estéticamente son feísimas pero como esto va detrás del baño no se nota no se nota aquí entre vosotros y yo aquí entre vosotros y yo y ya está hemos comprado más cositas pero ya están todas metidas en las cajas y eso así que no las voy a poder enseñar y pero bueno pero ya cuando estemos en la casa como iremos comprando más cosas iré actualizando vídeos con las compritas y poco más y poco más chicos espero que os haya gustado este vídeo que ya me habíais pedido mucho que subiese y actualizase este canal así que aquí está y ya a partir de ahora los vídeos de este canal bueno y en el de blog serán en la casita nueva y me hace mucha ilusión y nada preciosos que si no estáis suscritos al canal ya estáis tardando ya estáis tardando y si si estáis suscritos pues muchísimas gracias de prestar otro día más aquí conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós un saludo Gracias.